En el marco de las festividades de fin de año, el gobierno local, empresas públicas y privadas, comunidad en general y fuerza pública se unieron para brindar a la población habitante de calle una jornada de atención especial. Que consiste en el baño, peluquería, asistencia médica, asistencia psicosocial, registro en el CISBEN y registro de la misma registraduría del Estado Civil. Este registro del CISBEN es como la caracterización para que ellos tengan, aparezcan, figuren listados en sal y puedan tener asistencia médica en los diferentes puestos de salud que se les brilla el gobierno local. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, despacho que coordinó la actividad, en Barranca Bermeja hay 364 habitantes de calle, sin contar los ciudadanos venezolanos que están en la misma condición. El balance finalizando 2018 es que hemos trabajado con ellos, hemos tratado de sensibilizarlos, hoy por lo menos vamos a cerrar la jornada con una obra de teatro, del tema navideño, donde queremos tocarlos a ellos y hacerles sentir que hoy, un día como hoy, deben estar en sus hogares, con sus padres, con sus seres queridos y cerramos con un almuerzo que les vamos a ofrecer a ellos. Ropa, útiles de aseo, atención médica, afiliación al sistema de salud subsidiado, servicios de peluquería, entre otros, recibieron hombres y mujeres habitantes de calle. Esto es con el gobierno local, tenemos la Secretaría de Salud, tenemos planeación con el programa del CISBEN, tenemos la policía, el ESMAD, también nos han ayudado de empresas privadas y la gente que se ha sumado a la labor que, junto con el municipio, hemos querido brindar este espacio a esta población. Con esta, la quinta campaña social se cierra con esta población vulnerable el 2018. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!